Persona que también explota su belleza, también explota su talento, que es justamente vender contenidos privados. Estoy hablando de Pamela Rodríguez Juan Manuel Salinas. Hace, justamente ayer después del programa estuvo, le mandé un mensaje y estuvimos en comunicación debatiendo esto. Qué bien, ¿eh? Justamente debatiendo lo que había dicho Nichan, de que se habla de ella, de su contenido. Y me dijo así un par de cosas, todos saben que ella lo asume sin problema, no da muchas explicaciones desde el tema. Te dice, me gusta hacerlo, gano plata, fin del debate. Y entonces ella me, cuando yo le conté el caso de Nichan, fue muy puntual. Me dijo, la verdad no entiendo por qué estresarse por eso. Inmadura tal vez, me dice Pamela. Y le agrega, cada quien hace plata como quiere, ya que nadie va a ir a tu casa a preguntarte qué te falta. A mí me tienen sin cuidado las opiniones, respeto cada manera de pensar, más si no me suma en algo, lo dejo ir. Entonces después, el tema, es un punto importante lo que dijo Nichan. ¿Sabes qué decía? Y acá lo vuelve a repetir, que por ese contenido erótico no puede hacer otras cosas. O hay marcas que le digan, no es tan así. Y porque yo le veo a Pamela que tiene marcas, marca de spa, tiene marcas de comida, que no tienen nada que ver con el contenido erótico. Entonces, que no es tan así. Y justamente ella me dice, es que es algo súper normal, no tiene nada que ver, creo. En otros países las actividades porno son celebridades. Y después me dicen, me parece que hay que abrir más la mente. Ni Onifan, ni una de esas plataformas son de cita ni a prostitución. No tiene por qué afectarte en nada. Si es privado y pagan para verte. Mira, hay una cuestión en esto. Mientras se hable, es buenísimo. Y creo que en mi vida gané más de los comentarios jocosos que de los lindos. El día que dejen de hablar, me preocuparé. Bien. Es una reflexión bastante... Pero también sin escrúpulos, según Sebastián. También sin escrúpulos. Sin escrúpulos seguramente, pero es diferente. El nivel de madurez es diferente. Ella dice, a mí me gusta, yo gano dinero y está genial. O sea, nos está contando lo que le pasó. Son los rosados uniré. Es pasivo. Porque Onifan había sido de la marilina de los OnlyFans. Que no tenía nada en su heladera y se tuvo que dedicar a eso. Sí. Así es. Espera, pero Pamela habla de que ella sí tiene marcas, pero puede ser la situación de Pamela. No, claro. A lo que voy yo... Acá hay gente que sí te va a poner la cruz en la cara si vas a hacer un video erótico. A lo que voy... No es mentira lo que dice Onifan. Claro, a lo que voy es que vos tenés que saber moverte si vas a hacer este tipo de negocio. Tenés que encararlo en serio, sin lloriquear, sin... Eso tiene que tener bien puesto todo. Claro, y Pamela es que dice, hoy día ella se autodefine como actriz porno. Así directamente dice. Yo soy actriz porno. Como si fuese, además, eso de que no te van a... Si bien la sociedad sí te va a clasificar y... Ay, mira, esa. Pero mira que hay muchos productos que también se puede vender para el que consume este tipo de materiales. Por ejemplo, no sé, preservativo, alguna que otra bebida, juguetes sexuales, lubricantes, no sé. Un montón de cosas que tranquilamente ella puede ser contratada por esa marca. O sea, marcas, trabajar con marcas, pues no es solamente hierba, lácteos, telefonía y... No, hay de todo. Mira... El caso... Hay perfiles y perfiles para los diferentes tipos de marcas que existen en el mundo. Eso sí, pero fíjate un poco, vuelvo a Pamela. Ella, las marcas con las que ella negocia en sus redes, ninguna está ligada al mundo erótico. Son centros estéticos, son peluquerías, son... Hay un chef que hace comida fit, que ella le hace la promo y muestra el menú, después tiene marcas... O sea, marcas que no están ligadas al mundo erótico. Bueno, pues hablamos de una persona que hace TV en Miami. Bueno, pero capaz... Bueno, pero porque sabe hacerlo... Y hay una manera también de hacer de cómo vos haces, cómo vos vendés... Si vos tenés un contenido erótico, ¿cómo vos vendés estéticamente también? Claro, capaz solamente tipo miran el perfil de Pamela y le gusta el perfil de Pamela sin dejar de lado de lo que ella hace o no. Y capaz a la... Es eso. No le gusta el perfil de Onicham. Claro, hay otro punto también. Yo he visto muchos materiales eróticos que ella hace, porque ella hace dos tipos de materiales. Algunos materiales eróticos estéticamente muy bien... Dios mío, qué mucho porno que ves, Juanma. ...con mucha fotografía. No, no, en el caso de ella. Tiene materiales eróticos que no son porno, son eróticos, pero muy bien filmados. Sensual. Muy bien filmados, muy bien fotografiados, y eso es lo que ella promociona en las redes. Después tiene un contenido duro, triple X, pero ese no es que lo promociona, ella promociona el otro, el que estéticamente, el que visualmente está correcto. Entonces, de esa manera, ella da una imagen artística erótica, entonces... Bueno, igual no deja de ser público el contenido, ¿verdad? Lo que, claro, a lo que voy yo, que hay maneras y maneras de venderse. Por eso hay que pensar, si vas a hacer esto, tienes que pensar el cómo, cómo voy a vender, cómo me voy a presentar en las redes. Juanma, estoy a punto de volarme para vos. O sea, imagínese... ¿Cómo vende este person, boludo? Hay muchas producidas fotografías. Estoy a punto de inscribirme también, según Juanma. Lo que pasa es que, comparando un poco, Pamela, una chica que, qué sé yo, hace programas de Miami, que tiene un perfil bien establecido, sin embargo, te aparece Onichan, te dice, las marcas no quieren trabajar conmigo, porque tengo OnlyFans, pues la chica finge un embarazo, y vive, se graba todo el día. La experiencia de estar embarazada, y después, ¡ay! Sí, era todo bola, solamente para salir en la tele. Hay una diferencia muy grande en un laburo profesional, y en un laburo amateur. Por eso digo, no puedo vivir fingiendo que está embarazada, para ver qué se siente, y después decir, miren, todos los medios publicaron, cayeron, no estoy embarazada. ¿Quién te va a querer contratar así? O sea, no existe alguien, o alguna marca que diga, ¿este perfil está bueno o es atractivo? Ahora, no es OnlyFans, es fingir que está embarazada y compañía, las fotos tetas. Dios mío, por favor, le pido. No, y sí, por eso decía, hay una diferencia muy grande entre un laburo profesional, y un laburo, básicamente, a la Bartola. Así es que, acá presentamos ambas caras. Bueno, rápidamente,